La tierra temblará con mucha fuerza y destruirá el gran teatro lleno de gente. El aire, el cielo y la tierra se oscurecerán, y el infiel invocará a Dios y a los santos. Lo que describe esta cuarteta, un cielo oscurecido y una tierra que tiembla, señala lo que muchos creen que será el mayor desastre de la historia. Quizás surja en el siglo XXI una fuerza maligna que ponga en juego la supervivencia del mundo tal y como lo conocemos. En la cuarteta 7 de la 3ª centuria, Nostradamus predice que habrá una conflagración en el cielo, lo cual parece hacer referencia a una detonación nuclear. Así que esta cultura racional, científica y materialista, que tanto disfrutamos, está llegando a su fin. Advierte el profeta. Los fugitivos, fuego desde el cielo sobre sus armas. El siguiente conflicto será de los cuerpos. Piden ayuda a la tierra y a los cielos cuando sus agresores se acercan a los muros. Algunos expertos afirman que la referencia de Nostradamus al fuego que llega del cielo describe cabezas de misil nucleares. Hoy en día, gobiernos antisociales como el de Corea del Norte tienen a su disposición armas de destrucción masiva. Pero el modelo del Dr. Bueno de Mezquita prevé una ruta de acción que podría evitar tan apocalíptico escenario. Recomienda que Corea del Norte desarme sus armas nucleares en lugar de renunciar a ellas por completo. El trato con Corea del Norte debe ser el siguiente. Kim Jong-il, el líder del gobierno, debe sentirse seguro de que ni Estados Unidos, ni la República de Corea, ni nadie va a invadir su país para derrocarlo. Si Kim Jong-il acepta desmontar su arsenal nuclear, la comunidad internacional ya no tendrá razones para mantener las promesas que ha hecho de apoyar su régimen. Pues él ya no tendrá forma de amenazarnos. El algoritmo de Bueno de Mezquita calcula que si Kim Jong-il se desarma, se habrá evitado una guerra nuclear. También predice que si no se logra dar este radical paso, el líder norcoreano quedará aislado y el mundo quedará expuesto a un grave peligro. Es mucho más probable que él se niegue a suscribir un acuerdo y eso aumentará el riesgo de un intercambio nuclear en la península de Corea, lo cual provocaría una guerra catastrófica. China tendría entonces probablemente que salir a defenderlo y entonces Estados Unidos podría entrar en guerra con China. Eso afectaría a todos los estadounidenses, no solo en términos económicos, sino también en términos de seguridad. Sería absolutamente desastroso. Pero el otro debate sobre si la teoría del juego podría evitar un desastre nuclear continúa.